El nuevo técnico de los Bravos de Juárez, Luis Alfonso Sosa, aún no sabe lo que pasará con Marco Fabián. El futbolista sigue castigado tras ser captado en una fiesta y está muy lejos de lo que puede dar con el cuadro fronterizo. Después el tema, no sólo de Fabián, sino de todos. Necesitamos de todos. Estas siete jornadas van a ser muy importantes y necesitamos de todos, necesitamos de los que estén. En este momento Marco no está, no contamos con él y yo me enfoco en la gente que está. Ya después, el día que regrese Marco, el día que estemos o estén los jugadores que están fuera por algún tipo de molestia o lesión recuperados, contaré con ellos. Yo quiero enfocarme 100% en lo que es la gente que está actualmente disponible. Y al Marco no estar disponible, bueno, pues yo no pienso en Marco en este momento. Si él cuando regrese viene y nos ayuda, que es lo que verdaderamente necesitamos, requerimos, porque además conocemos la capacidad de Marco, eso no hay ninguna duda, ¿no? Seguramente en algún momento le podremos sacar el máximo provecho, la máxima capacidad, su talento que tiene y que venga y nos ayude, ¿no? Pero todo el jugador que en este momento no está disponible, no cuento con ellos. Me enfoco 100% en lo otro y a partir de ahí, bueno, pues es pensar nada más en el partido del próximo viernes contra el Necaxa. Los bravos tratarán de salir del bache en el que se encuentran cuando enfrenten a los rayos del Necaxa.